Bienvenidos a todos, iniciamos con Piro Incapié, futbolista ecuatoriano que es la principal opción para zaguero zurdo de Atlético Madrid. Eso sí, las pretensiones del Valle Leverkusen lo hacen inviable ahora mismo. El club alemán fija un precio de 50 millones de euros por el ecuatoriano, sin embargo el atleti estaría dispuesto a ofrecer entre 30 y 35 millones. Tengo más noticias para el medirás campeón del torneo ecuador Joe Cup 2024, organizado por AUCAS. Venció en la final la Liga de Quito. Hablando de torneo juvenil, el Atlético Nacional jugará la definición de la Copa a mitad del mundo. El equipo colombiano venció 3 a 1 Independiente Juniors, su rival saldrá entre Sporting Cristal y Fluminense. Del ruido que se generó en estos días, me parece que con el abrazo de hoy todo queda cerrado. No, de eso ni hablo, creo que es perder el tiempo, me parece que es una discusión totalmente infértil. Fueron las palabras de Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre el tema de la cinta de capitán en la selección. Terminamos con Félix Sánchez Vaz, quien dio detalles sobre la rotación de jugadores. Hay jugadores que no han participado porque se jugó hace pocos días y tenemos otro partido el domingo y ahí si queremos ya tener a todo el mundo a disposición, hoy hemos hecho esas rotaciones. Creo que vamos ya viendo cuáles pueden ser los jugadores que puedan formar parte el día 22 con Venezuela, creo que nos va quedando claro. Tenemos unos días aún para preparar y jugar un último partido que nos va a dar esa decisión final y esperemos que podamos sacar conclusiones positivas y lo más importante es ver que todos los jugadores, sea de inicio o pueda ser al cambio, nos puedan ayudar al equipo, que es lo más importante.